¿En serio? En el congelador compraron... ¿Media vaca? Ajá Puedo sacar un carne y... Si tu sabes cocinarlo Que profundo... Camina de aquí al carro para que veas que en la calle hay todavía más Se ve que hay menos pero hay más Si Y anda más fuerte Chale Me encantaron una cita tambien Si Puedes ver donde termina la guiarda y empieza la calle Lindas escaleras Lindas escaleras Yo hasta que venia nomas porque ya le hice el rollo Pero en adelante no se ve como la vivienda Jesus Y aquí está tapado Y aquí está tapado Y aquí está tapado Y aquí está tapado Si tu lo que casi anoche Si pero ese ya... Ya está Y aquí está tapado Y aquí está tapado Si Hasta... Como la una... Dicen Y luego tenemos un día libre Y va a empezar otra vez Dicen Así Gracias De nada Que quede grabado para la historia ¿Me quedó? Ya está Y aquí está Y aquí está Cerro Gracias. Eso fue un jardín, lechuga, todo, que no se ve nada. Preocupan por las gallinas, que tienen frio, no se que van a hacer, mira eso, mira la camioneta, hasta casi la tapa del bumper, ah mire, el coche de mi vecina, mira la llanta, hasta esa media llanta. Uy. Mira esa llanta. Y eso es un coche grande, alto. Más que media llanta y esa es una trocona. Que locura. Más que media llanta. Más que media llanta.